Mark Zuckerberg, el hombre que nos trajo Facebook, está viviendo la vida de un multimillonario, y nene, él sabe cómo vivirlo. Sumerjámonos en su lujoso estilo de vida y veamos cómo vive uno de los hombres más ricos del mundo que un año ocupó el primer lugar en la lista elite de Forbes con tan solo 28 años de edad. ¡Hey! ¿Qué tal capo? ¿Cómo estás crack? Mucho gusto, bienvenido a Real Locks, el único canal donde si te suscribes podrás ver al elite de esos millonarios gastando más dinero en un día de lo que nosotros gastamos en un año. Lo primero es lo primero, hablemos de sus ingresos. Según Forbes, el patrimonio neto de Mark actualmente asciende a la friolera de 97 mil millones. Así es, nene, mil millones, una gran B. Y con esa cantidad de dinero puedes apostar que lo está viviendo con estilo. Mark es conocido por su amor por el lujo y ciertamente no rehuye disfrutar de las cosas buenas de la vida, desde jets privados hasta ropa de diseñador. Mark sabe cómo tratarse a sí mismo, pero no se trata solo de posesiones materiales para él, también cree firmemente en retribuir. Mark y su esposa, Priscilla Chang, se han comprometido en donar el 99% de sus acciones de Facebook a organizaciones benéficas a largo de su vida. Es un compromiso bastante impresionante y demuestra que Mark es más que un hombre de negocios adinerado, también es un filántropo. Pero volvamos a lo divertido. El lujoso estilo de vida que lleva a Mark Zuckerberg como uno de los hombres más ricos del mundo y ha adquirido una gran cantidad de lujos a lo largo de los años. Y a continuación te contaré todo, lingote. Zuckerberg posee varias propiedades en todo el mundo. Una de las más notables es una mansión de 7 millones de dólares en Palo Alto, California, misma que compró en el 2011. La propiedad cuenta con 5 dormitorios y 5 baños, así como una piscina, un jardín y un garage para dos coches. Además cuenta con un sistema de seguridad de última generación, una cocina gourmet, una piscina de agua salada, una bodega de vino con temperatura controlada y una sala de cine en casa. También posee una casa de campo en Nueva York, donde ha pasado varios veranos con su familia. La propiedad cuenta con una gran terraza con vistas al lago, una piscina y un jardín privado. Otra propiedad es una que está en Hawái, donde ha sido visto disfrutando las vacaciones con su familia. Además posee un penthouse en San Francisco con la vista panorámica más chic de la ciudad. Este Player One posee un avión privado llamado Grest G650, que ha sido personalizado con su nombre y el logo de Facebook. El avión cuenta con interior de lujo, con asientos de cuero y un sistema de entretenimiento de última generación, incluyendo pantallas de alta definición, sistema de audio de alta fidelidad y por supuesto la conexión con internet que más se puede pagar. Posee también un barco privado que se usa para viajes y vacaciones familiares, con sus amigos, ya que también el barco cuenta con un gran salón donde se encuentran varias cabinas y una gran terraza para disfrutar del mar, así como la cocina gourmet y el spa por supuesto. Mark también tiene algunos amigos bastante famosos, como Oprah Winfrey y Jay-Z. Y por qué no, con esa cantidad de dinero prácticamente puede ser amigo de quien el señor quiera. ¿Qué opinas patrón? ¿Te gustaría ser vecino de este crack tecnológico de la elite? Déjanos tu comentario, para nosotros vale oro. Por supuesto no podemos olvidarnos de las posesiones más famosas de Mark, Facebook. Él es el fundador y principal accionista de Facebook, la red social más grande del mundo. Desde su lanzamiento en el año 2004, Facebook ha crecido exponencialmente convirtiéndose en una de las empresas más valiosas del mundo. Actualmente la compañía está valorada en más de 800 mil millones de los verdes. La segunda empresa que podemos encontrar entre sus grandes negocios es Instagram. Esta fue adquirida por él en el año 2012, haciéndola una de las aplicaciones fotográficas más populares del mundo por mil millones de dólares. Y la tercera en este triángulo ganador es nada más y nada menos que WhatsApp, que en el año 2014, Mark adquirió por 19 mil millones de dólares, donde ha invertido gran parte de su fortuna para que este medio de contacto mundial siga siendo una de las aplicaciones más populares y valiosas para comunicarse a las personas. Así que ahí lo tienes, un vistazo a la lujosa vida de Mark Zuckerberg. Con su riqueza y su pasión por retribuir, es realmente una persona única. ¿Quién sabe qué hará a continuación? Una cosa es segura, nene, será algo grande. Y esto ha sido todo por el video de hoy. ¿Te ha gustado conocer la historia de este magnate de las redes? Si te ha gustado este lujoso video, dale un like de 24k y comparte esta fortuna para que más personas puedan disfrutar nuestro millonario contenido. Si quieres ver cómo los millonarios gastan su dinero de las maneras más locas y extravagantes, activa la campana de oro del canal más excéntrico del planeta, Real Ox, el lugar donde los lujos son una forma de vida. ¡Nos vemos en la próxima, paps!